En el Concello de Valga, provincia de Pontevedra, cercano a la Nacional 550, entre las aldeas de Rasoy y Parafita, encontramos este paraje que parece el escenario de un punto de reunión de druidas y magos celtas. Siguiendo el sendero, poco a poco, el sonido del agua nos irá proporcionando un avance de lo que será nuestro destino. Un bosque de ribera donde mandan los musgos, agua cristalina corriendo entre ganito, un molino bien conservado y el salto de Rosidoína, con sus 10 metros de caída de agua como eje central. No digo nada más, las imágenes dan fe de la máxima de confusión. No digo nada más, las imágenes de Rosadoína, con sus 10 metros de caída de agua. No digo nada más, las imágenes de Rosadoína, con sus 10 metros de caída de agua. No digo nada más, las imágenes de Rosadoína, con sus 10 metros de caída de aguja. No digo nada más, las imágenes de Rosadoína, con sus 10 metros de caída de agua. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!